Vamos a hacer silencio, así grabamos. Comienza el rodaje. Corten, corten, corten. Eh, Meli, ¿podés levantar la cara para que se te vean los ojos? Donde todos intentarán lograr una buena actuación. Tratemos de que sea un poco menos intenso. Yo tengo muchos años de oficio, don Este, y a mí parece que esta escena necesita como el match point de la pasión. Lo mismo, pero con menos intención. Córdoba Casting, este domingo, 10 de la noche. Te ves, sonríe contigo. ¡Gracias!